Con motivo de la entrega de los galardones a los ocho ganadores de la novena edición de Emprensport, un programa promovido por la Fundación Trinidad Alfonso y apoyado por Marca, en cuya sede nos encontramos para impulsar y fomentar el emprendimiento deportivo en la Comunidad Valenciana. Y hay ocho ganadores, dos en impulso, tres en refuerzo y tres en consolidación. Bueno, emprender es innovar, es crear, es cambiar y es apostar, es arriesgar, es liderar, es organizar. Gracias a Emprensport hemos conocido proyectos y grandes líderes a lo largo de este año. Y eso hay que reconocerlo más en esta época porque es muy difícil emprender ahora. Y por ello merece nuestro reconocimiento y admiración porque además genera actividad. Apoyamos a eventos y a emprendedores que tengan los pies en el suelo y organizar eventos sólidos, viables y duraderos a lo largo del tiempo. En San Valentín y por lo tanto nos reunimos aquí todos los enamorados del deporte. Esta es la Casa del Deporte, Marca. Estamos todos enamorados del deporte y yo sé que todos los que estáis aquí trabajáis mucho y duro para esa pasión que tenemos por el deporte. Y nos interesa a todos que el deporte vaya para arriba, con lo cual hacer el camino juntos siempre nos dará mejor rédito. Y a mí San Valentín siempre mentalmente lo asocio con el Día de los Enamorados y todo esto, pero también es una palabra que por su homofonía podemos asociar a valientes. Valentín me suena rápidamente a valientes. Y con esto quiero acabar. A todos los premiados sois unos valientes y enhorabuena porque estos premios son muy merecidos. Recoge el premio Manu García Vaquero, CEO de la entidad Infinity Sports. Gracias a todos. Sí, efectivamente en Infinity Sports, después de llevar más de 30 eventos organizados, seguimos siendo fieles a nuestro slogan que es Beyond Your Limits y vamos allá un poquito más en nuestros límites. Y esto sin duda supone un reto mayúsculo para nosotros, que estamos muy orgullosos de lanzarnos a ello. Y sin duda este impulso que recibimos gracias a vosotros es para nosotros muy importante porque sin él en esta primera edición sería complejo. Recoge el premio Eduardo Arnau, director de RIO Eventos. La verdad es que con muchísima ilusión es una nueva modalidad el maxibaloncesto. Baloncesto para mayores de 35, de 40 hasta mayores de 65 años. Y bueno, es una ilusión muy grande. Ya tenemos contactos de un montón de países, Uruguay, México, Argentina, europeos también. Y bueno, vamos a trabajar muy duro para que el primer año sea todo un éxito. Recoge el premio Oscar Navarro Torres, presidente del Consorcio de la Ribera. Querríamos acercarnos a medio plazo a unos objetivos como los del descenso del Sella. En su día el descenso del Chuker ya fue una prueba con un cierto empaque en el calendario español. Desapareció. Nosotros hemos hecho un esfuerzo y agradezco muchísimo a la Fundación y a todos los que hacen posible ese empuje para que estas apuestas puedan continuar funcionando para recuperar ese descenso que no solo creemos que ha de ser o tiene que ser una prueba deportiva, sino una prueba que aglutine todo el tejido económico, turístico de la zona de la Ribera. Porque al final nuestro objetivo es crear, como se ha dicho antes, crear economía de todas las opciones que tenemos. Recoge el premio Laura Gómez, coordinadora del CEAR de judo de Valencia y representante de la Federación Valenciana. Gracias. Que nos gusta meternos en muchos fregados, que éramos todos deportistas, nos metimos en la Federación y con el permiso de la Fundación Trinidad Alfonso, nuestro objetivo es que Valencia no sea solo la ciudad del running, sino que sea la ciudad del judo también. Recoge el premio José Raga González, vicepresidente de EventMotion. Sí, un poco hablábamos el otro día justamente de eso, que aún son jóvenes los que el año pasado empezaron, pero que seguramente siempre pasa, que en poco tiempo ya podemos ver a gente, ya veis Gaby por ejemplo de Barcelona con 17 años, ya están jugando en primera división, así es que seguro que con el refuerzo también que hemos recibido un poco de, bueno, un poco no, un gran refuerzo de la Fundación Trinidad Alfonso y también gracias a Marca, pues podemos seguir con este evento, además también vamos a intentar darle mucha continuidad y vamos a hacer eventos también con otras categorías y con otras edades, así es que seguro que nos encontramos con futuros cracks en un tiempo tampoco muy lejano. Recoge el premio Juan Carlos Cosín, presidente del club Chelva Bike Racing y director de carrera. La verdad que para nosotros es un orgullo que una localidad de 1.600 habitantes sea el foco de todo el mundo del mountain bike este fin de semana y que año tras año los equipos hagan tantos kilómetros para disputar nuestra carrera. En un primer momento las expectativas a lo largo del tiempo están absolutamente desbordadas con el éxito de participación de la prueba. Recoge el premio Magdalena Castillo, directora de producción de Montparler SL. Más que superarlas se cumplieron. El proyecto de la Copa del Mundo de Ciclocross ha sido una combinación perfecta porque traíamos un producto que en Europa funciona perfectamente desde hace más de 20 años, el emplazamiento era venidor que no podía ser mejor y el equipo que hay detrás de la organización con Pascual que me acompaña a la cabeza deportiva, servidora en la parte de producción, mi compañero Frank en la parte de comunicación. Bueno, pues era una combinación que Montparler Cycling cuando se mete en un proyecto en un fregado de este calibre lo hace porque es un plan estudiado con una viabilidad y entonces, bueno, a lo mejor suena un poco soberbio, pero más que superar la expectativa se ha cumplido porque no podía ser de otro modo. El organizador fue el Club de Atletismo Playas de Castellón, cuyo presidente, Tony Scritch, recoge el premio. Pues todo este ha sido el evento más ambicioso que hemos organizado desde la creación del club que ha supuesto un esfuerzo económico y humano muy importante, pero dado el éxito conseguido, no descartamos embarcarnos en algo más importante. Estamos ya en la recta final de este evento, pero todavía nos quedan unos minutos para escuchar y dar protagonismo a las tres personas que hoy han ejercido de padrinos y de madrina. Así que, por favor... Jugar cuatro o cinco torneos que para mí han sido un poco especiales para despedirme. El primero va a ser en México, después jugaré en Barcelona, seguramente, el Conde de Godó. Madrid, que hubiera sido la despedida, pues soñada no puede ser porque trabajo. Y luego jugaré dos o tres más, seguramente alguno en hierba, que ha sido siempre mi superficie favorita, pues a lo mejor Queens o Wimbledon, seguramente también Mallorca, que es un torneo en hierba nuevo, que lleva dos años celebrándose, así que ese es un poco mi calendario a corto o medio plazo. He hecho de menos competir, creo que los sentimientos que despierta la competición es muy difícil encontrarlos en otros aspectos de tu vida, porque, bueno, hay una adrenalina, unos nervios o un algo que solo te lo despierta el salir al tatami, el salir a pista o el jugar un partido. Pero cuando te llama alguien de tu federación diciendo que si quieres llevar al equipo para volver a unos Juegos Olímpicos, pues eso es algo que no se puede rechazar. Creo que como deportista he tratado de poner siempre a España en el lugar que concede, pues ahora desde este lado vamos a trabajar para que así sea, volver a unos Juegos Olímpicos. Gracias. 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 Gracias.